Algunos artistas urbanos utilizan su plataforma de Instagram para subir videos haciendo payasadas. Cuestión de que se vayan viral y por ahí ellos también meter su música. Como es el caso de este artista que lamentablemente quería brillar y lo brillaron. Mi amor, pero tú pareces una puerta. ¿Y por qué? Porque todo el mundo te abre. Saludos a todos, Andy Show por este lado. Si aún no te has suscrito, por favor suscríbete antes que se acabe el año. Ya solamente faltan unos días, así que ponte activo conmigo. Dale like, comenta que es sumamente importante y activa la campanita como si fuera poco. Y ahora sí, vámonos directo a lo que ustedes vinieron a enterarse. Porque este artista está picante, picante. Y le van a poner al parecer picante. Les hablo de Cherry Scum. Para nadie es una sorpresa que Cherry Scum, tanto como Kiko el Crazy, que Yomel el Meloso, regularmente suben videos a sus redes haciendo una cuanta payasada como para que el público se ría y esto y que lo otro. Pero últimamente han estado haciendo unos videos como que se le está yendo la mano y tienen que ser muy cuidadosos porque esto puede acabar con su carrera. En esta ocasión el tipo se desmontó de un carro y se tiró a una fuente y este video pueda que lleve al Cherry Scum a la cárcel. ¿Qué? Sí, y es que él pensó que estaba todo bien, todo normal, que iba a hacer un video de eso, de lo que él hacía en anterior, pero en este no le salió. Ok. Veamos el video. Mierda, Cherry, ¿y qué fue? Cherry. Y me quedé loco. Y me quedé loco. Cuidado. Ahí vimos el Cherry Scum quien en forma de supuestamente diversión se desmonta del carro, ahí se tira en una fuente y bla, bla, bla y pone a los amigos a gozar y a todo el mundo en las redes sociales que gocen. Y yo entendí que supuestamente eso estaba bacano, supuestamente para él todo estaba bien, todo estaba nice, hasta que este video llegó a mano de las autoridades. Ok. Ok. Y las autoridades de La Vega están muy indignados por esto que hizo este artista y están pidiendo su búsqueda para que este sea apresado y o sea responsable de lo que hizo. Veamos el video. Buenas tardes, queremos hacer del público conocimiento que en este momento estamos instruyendo al Coronel Tapia del Ejército Nacional, Director de Seguridad del Ayuntamiento de La Vega, a que conjuntamente con nuestro cuerpo jurídico proceda el sometimiento y la búsqueda del llamado artista señor Cherry, quien ha irrumpido nuestro espacio público de manera específica, violando y entrándose a nuestra fuente de agua en la rotonda principal de nuestra ciudad. Un artista debe promover los buenos ejemplos para la juventud dominicana y no mandar una señal negativa y de mala influencia a nuestra juventud. Este caso, como en casos anteriores, no quedará impune y aplicaremos todo el peso de nuestra ley municipal y las leyes dominicanas. Así que en los próximos días estaremos dando una respuesta contundente a este caso de violación de nuestros espacios públicos y de respeto y la dignidad del pueblo de La Vega. Muchas gracias. La cosa se está por poner picante. Los otros días recuérdense que él y Kiko el Crazy grabaron un video donde grababan un policía y que el policía le iba abriendo paso como si ellos fueran los presidentes y que esto y que lo otro. Y ahora miren, señores, hasta cuándo nuestros artistas urbanos van a seguir con esto? Si quieren promocionar un tema, digan voy a sacar un tema, escúchenlo. No tienen que estar haciendo payasada o llamando la atención, ya como quiera tienen el nombre. A el Cherry se le dio el chance. Mira, Ozuna grabó contigo. Kiko el Crazy grabó contigo. Tiene una canción metida. Estate tranquilo, deje su loquera y muévese de ahí. Por eso es que pasan las cosas. Y después lo ves tú llorando pidiendo disculpas públicas. De verdad, gracias a Dios, padre mío, papá. Ahora, una cosa es la que piense yo y otra cosa es la que piensas tú. Quizás para ti todo eso está bien, todo eso está nice, o fue una bacanería, esto y que lo otro. Para mí en realidad no estuvo muy bien. A decir verdad, si él hubiese querido irse a una piscina, se va a una piscina y se tira. Me encanta la música del Cherry y todo, pero no puedo apoyar eso. Ahora, de que lo vayan a apresar, yo no estoy de acuerdo porque eso va a acabar con su carrera. Pero quizás una multa o una disculpa pública estaría bien, diría yo. Y sé que muchos dirán, bueno Andy, en el país hay mayores preocupaciones y más problemas que enfocarse en el Cherry. Es cierto, pero imaginemos que el Cherry, que es una figura pública que tiene que ser un ejemplo para los niños o para los jóvenes de ahora, esté haciendo eso por una gente que viva por ahí y dice, no, pero si el Cherry lo hizo, yo me voy a tirar. Mañana están los tigres pecando en esa vaina sin haber pegue ahí. Pero coméntame, dime, ¿está bien o está mal eso que hizo el Cherry? Si para ti está bien o está mal, a mí no me importa. Tú solamente tienes que dejarlo ahí en los comentarios para que yo y tú el que dé los comentarios vea qué lo que con qué lo guapo. Hasta aquí el video de hoy, solamente vi esa noticia en las redes sociales y pensé traérsela a ustedes fraquecita, muevecita, porque eso salió ahora mismo de caja. Si quieres que yo te salude sumamente fácil Te lo dejo aquí debajo Y yo con gusto los saludo Y como siempre aquí van mis tres saluditos Saluditos para Rafael Mora Las mejores informaciones están en este canal Me gané un saludo Andy Hermano claro que te ganaste Un saludito Gracias por la payolita Y gracias también Y a ti por suscribirte También saluditos para Andri Marte Sánchez El más fuerte Salúdame en el próximo video Mi hermano Muchísimos saludos para ti Feliz año nuevo Feliz navidad Feliz cumpleaños Feliz semana santa Y feliz vacaciones para ti Y los tuyos Y por último para Eric Banegas La bandera de Honduras ¿Dónde está? Es cierto La bandera de Honduras Ya la mandé a pedir Conjunto con unas cuantas banderas También que me faltan Les prometo que prontito Voy a tener toda la bandera ahí detrás Gracias Este video fue hecho Con la finalidad De informar De una forma divertida No todo lo que se dice En este video Sea un por ciento cierto No somos responsables De lo que usted puede entender Esperamos Nadie salga ofendido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!